Buenos días amigas, ¿cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy es lunes, lunes 24 de julio, 24 o 25, 25, hoy es 25 de julio amigas Y bueno amiguitas, pues yo voy despertándome ahorita, ya son las 6 de la mañana Y les quiero grabar un poquito para verles el... para mostrarles cómo es mi semana, mi día a día De lunes a viernes cuando trabajo, ahorita que ya me voy a arreglar amigas para irme al trabajo Y sí, pues porque siempre me acompañan los fines de semana cuando es mis fines de semana, ¿verdad? Mis fines de semana, y pues sí amiguitas, entonces quiero mostrarles un poquito de mi día diario, ¿no? De mi día a día Y bueno amigas, pues entonces ahorita me voy a apurar porque ya se me va a hacer tarde Ok, ahorita nos vemos en la cocina, me voy a cambiar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo fui a comprar la quinoa y el té verde, el green tea. Pues sí, amigas, ahorita les voy a mostrar cómo hagan su green tea si lo llegan a comprar. El green tea, miren, aquí está, lo acabo de abrir ahorita. Entonces son florecitas, ¿verdad? Es lo que les digo, compren el original. Las que no visitaron mi canal, amiguitas, o no lo han visitado, vayan y visítenlo. Es el blog anterior a este, donde las llevo a comprar este té. Entonces lo que ustedes van a agarrar solamente es un poquito, porque este es fuerte y como es el original, entonces sí les va a agarrar muy bien. Solo agarran así un puñito chiquito, así lo que alcance a agarrar sus dedos y lo van a poner así en la taza. Y lo van a poner así en la taza, lo que agarre, así. ¿Sí? Entonces este no lo van a hervir con el agua. Este van a hacer esto, ponen su agua, su agua está ready, van a hacer así. ¿Sí ven las florecitas cómo van? Entonces, vean, parecen pescaditos. Y se van a ir desolviendo solitas y mientras preparan todas sus cosas, lo que van a hacer, lo van a poner ahí, un ladito, y lo van a tapar. Ok, yo en mi caso ya lo tapé con mi piña aquí. Y ahorita ya vamos a, les voy a enseñar cómo va a quedar. Voy a prepararles el café a mi esposo, amigas, y ya nos vamos. Pásame el café, fila, por favor. Sí, amigas, pues les digo a hoy, yo ya me voy a empezar a hacer mi té porque no tenía té. Y a mi esposo todas las mañanas les preparo su café, y yo también, pero en este caso ya voy a empezar a hoy con mi té. Entonces, ya. ¿Te di el té, amor? ¿Con otro té? Ah, está ahí, fila. Ah, sí, sí. Ok, ok, amigas. Entonces, este va a ser mi lunch por el día de hoy. Aquí llevo lo que es mi manzana, mi ensalada, mi té, mi agua, y les voy a enseñar ahorita esto. ¿Sí se acuerdan ayer de la quinoa, amigas? Ayer, ¿se acuerdan que fui a comprar quinoa? Pues esta es, amiguitas, esta es, es muy fácil de preparar, solamente lo que hacen es, ponen lo que es, es como el arroz, cuando cocinan el arroz, ponen una taza por dos de agua, ¿sí? Yo puse una taza, una taza de quinoa y dos tazas de agua, como por acá la llené de agua, no mucha, a fuego medio, y ya está. Y así que es como está, está muy rápido, es parecido al arroz, amigas. Y esto, pues acuérdense que es la proteína, esta es la proteína para mi ensalada. Y ya lo único que hago, la esparzo por acá, por mi ensalada, ¿sí? Aquí está la proteína. Y sí, amiguitas, esto es lo que voy a comer el día de hoy, miren, aquí está. ¿Sí? Ok, amiguitas, pues las voy a dejar. Ok, amiguitas, pues las voy a dejar por el día de hoy, por ahorita, porque se nos va a ser grande. Aquí, en esta bolsita, va todo, todo lo que me voy a llevar a mi trabajo. Aquí va, esta es mi loncherita, mi bolsita para mi comida. Y les voy a mostrar cómo quedó mi té. ¿Sí ven, chicas? Así es como les tiene que quedar. El té original de su té verde les tiene que quedar así, ¿ven? Voy a hacer un azarcamiento. ¿Sí ven las hojitas? Este es el té. Entonces, así, así se lo van a llevar. Y ya, bueno. A ver mi aguacate, amigas, que yo también voy a llevar aguacate para mi ensalada. Aquí va. Entonces, aquí lo ponemos. Y mi té verde. ¡Auch! Aquí va a ir. Así. Y le voy a poner las hojitas. Este. Y ya, ya. Se las saco para que mientras en el camino y todo, pues vaya sacando más, ¿verdad? El, su, se vaya concentrando más y vaya sacando más su contenido del green tea. Ok, amiguitas. Acompáñenme que nos vamos a trabajar. Bye. Ok, amiguitas. Pues, vámonos. Ay, la luz. Ok. Ok, chicas, aquí hay otra luz. Oh, my God. Oye, esto no era. Era esta. Ok. Ay, amiguitas. Siempre voy. Bueno, no voy tan rápido siempre, pero... Ah, hoy sí. Entonces. Y está caliente, amiguitas. Rico. Ay. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya ahorita voy a ponerle un aderezo. El aderezo lo pueden hacer de aceite de olivo con poquito ajo. Yo a veces le pongo chipotle, muelo chipotle, aceite de oliva y ajo. Y si amiguitas, pues bueno, las voy a dejar porque mis hijos ya están esperándome para comer. Pues sí chicas, entonces miren acá estoy guisando unos honguitos, unos maltos con cebolla y unos chiles de árbol. Y ahorita, y aquí están mis pechugas con aceite de oliva que estoy guisando. Y ahorita les vamos a poner una cefina acá ya que casi está en los honguitos. Y ahorita van a poner así, voy a ponerle la cefina acá casi. ¿Ok? Pues sí chicas, miren, así es como quedó mi platito. ¿Ok? Tenemos la pechuga, tenemos la ensalada con la quinoa y por acá está el guisito que les enseñé. Los mushrooms, aquí está. Los, este, ¿cómo se llaman? Los hongos, pues, mushrooms, ¿no? Amigas, ustedes me entienden. Los, los, aquí está. Aquí, amiguitas. A comer. Miren qué rico. A comer, amigas. Las veo en el momento. Una última recomendación, un último chip que les doy. Miren, yo compré este en una tienda mexicana. Vean. Aquí son unos pan tostados que yo lo voy a comer ahorita con mi, con lo que les mostré. Y me gustaron porque, miren, son chiquitos. Y se los pueden comer. Así como estamos cuidándonos, pues, que están chiquitos. ¿Sí, amiguitas? Mi hijo se está riendo, pero sí, amigas. Ah, se los recomiendo, comprarlo, ¿saben? Igual que el pan tostado. Es pan tostado, amigas, más que estén chiquitos. ¿Ok? Bueno, provecho para los que estén comiendo. Pues sí, chicas. Miren, ahí está mi perrita acompañándome. Ya las dos estamos bien huevonzotas. Ya comimos. Y bueno, aquí estamos, amiguitas. Pues sí, como les digo, ya comimos, ya di de comer y ya me quiero dormir. Pero no, amigas, no. Tengo que levantarme de este sillón porque si no me duermo. Y este, y nada, amigas, pues ya acabé de comer, les di de comer a mi familia. Y ahorita, amigas, me van a acompañar porque nos vamos a ir un rato al gym. Lo bello de la tarde, amigas. ¿Se escuchan las chicharras? No sé cómo le digan ustedes en sus países. No sé cómo le digan ustedes en sus países. Ok, amiguitas, pues, bueno, aquí no se ve mucho, como ven, porque ya terminé de hacer mis ejercicios y me vine aquí a la sauna, amiguitas. Se ve un poquito oscuro aquí porque estoy en la sauna, ya terminé de hacer mis ejercicios, hice una hora, corrí una media hora y hice, no recuerdo, no sé cómo se llama, amigas, que es como pedaleo, es como, no es bicicleta. Les voy a dejar aquí el nombre porque ahorita no me recuerdo. Y sí, amiguitas, pues hice una hora de ejercicio. Ahorita estoy aquí adentro en la sauna, me voy a quedar, ya fui a la de vapor, 15 minutos y estoy aquí en la seca por otros 15 minutos.